El nombre de Alfredo Ramúa no necesita introducción alguna en la ciudad imperial. Hablar del Chapu significa hablar del máximo ídolo de Cusco FC, de un jugador que volvió al fútbol peruano en el año 2013, después de una corta etapa en CNI de Quito, y desde ese momento no se fue más. Arribó al antiguo Real Garcilaso y encontró en Cusco su lugar en el mundo. Jugando solamente una temporada de Lima en la que salió campeón con Sporting Cristal en el 2016, Ramúa llegó a disputar partidos por copas internacionales, marcando goles importantes y siendo parte de esa recordada campaña del año 2013, donde llegaron a clasificar a cuartos de final de la Copa Libertadores y también a la final nacional del torneo descentralizado. El Chapu finalmente se viste de rojo este 2023, y aquí estamos para analizar el impacto que puede tener en el equipo. Yo soy Alem, y esto es Mundo Cienciano. La salida del Chapu seguramente tomó por sorpresa más de uno, después de tantas temporadas en Cusco FC. Pero ¿quién mejor que el mismo Ramúa para explicar el porqué de su decisión? No pido jugar de titular, no pido jugar los 90 minutos, ni nada de eso al contrario. Solamente participar. Sé que todavía tengo algo más para dar en el fútbol, por eso me mantengo bien físicamente, me mantengo entrenando y sé que puedo aportarle algo más al fútbol. Estoy como lo dije, estoy para aportar. Por eso la idea mía fue de salir del club, porque quiero seguir participando, y en el club por ahí no tenía mucha participación en ese sentido. Es la pasión por lo que uno hace. La mía es la pasión por el fútbol, amo mi trabajo, y por eso hago lo que hago. Y a la edad que tengo también soy competitivo, por eso quiero seguir en competencia, quiero seguir estando, y por eso también la salida mía del club. Claramente un jugador sin ego alguno, consciente de que los años no pasan en vano, pero con la intención de aportar aunque no juegue un partido completo. Ahora, el tema de la edad de Ramúa es uno de los motivos principales por los que parte la hinchada es muy crítica de este fichaje. Mucho se habla de jugadores de avanzada edad que estiran su carrera más de lo necesario en vez de colgar los chimpunes. Y lo cierto es que han habido muchos casos de este tipo en el fútbol peruano, y por supuesto que en cienciano también. Definitivamente no es el caso de Ramúa. Yo creo que si lo que el Chapo quisiera hacer es sentarse cómodamente en la banca de suplentes a disfrutar de la mensualidad que le llega a fin de mes, podría haberlo hecho sin problemas en Cusco FC, equipo donde se ha ganado un nombre y quizás ciertas libertades que no tendría en otra institución, como un cienciano necesitado de resultados y que hasta hace poco no tenía técnico. Yo creo que la edad por sí sola no es un factor determinante en la calidad de un jugador. Claro, naturalmente, con el pasar del tiempo, a los 30 a 35 años, las capacidades físicas de un jugador tienden a decaer. Esto principalmente se ve en la velocidad, aceleración, movilidad, agilidad, entre otras cualidades. Sin embargo, hay otras capacidades, habilidades innatas, que con mayor experiencia tienden a afinarse, como la visión, la ubicación, precisión a los balones parados. En lo físico, claramente, Ramúa no es el mismo de antes, pero en lo técnico tenemos poco que criticar. Y lo cierto es que el Chapo en ningún punto de su carrera ha sido reconocido por su velocidad o por su fortaleza física, sino por su buena conducción, precisión en los pases, remates de larga distancia, y sobre todo, hacer algo que es tan simple y tan difícil a la vez. Levantar la cabecita y poner un pase preciso. Eso es lo que viene a hacer Ramúa. Es lo que ha hecho toda su carrera. Evidentemente, el Chapo no tiene el físico años anteriores. Pero esa no es la cuestión. No estamos comparando el Ramúa de 36 años con el de 30. Estamos comparando el actual Ramúa contra el actual plantel de Cienciano. Para determinar si su fichaje suma al plantel, en este momento basta con hacernos una sola pregunta. ¿Actualmente tenemos algún jugador en el plantel con el nivel de precisión técnica que tiene Ramúa? Yo personalmente no lo creo. No nos complicamos mucho. Ramúa está en esa etapa de su carrera donde es un jugador más estático, es verdad. No llega para correr toda la cancha, para recuperar balones, para ganarle un pique a defensores de 25 años. Él llega a poner el pase preciso en el momento preciso. Si puede llegar a ese nivel de determinación, así sean los minutos finales, nos hará resultados. Más aún si podemos juntar en el área rival a buenos cabeceadores como Carando, Beltrán o el mismo Garcés, y así maximizar la oportunidad de gol que te da un buen lanzador de balones como Ramúa. Hay fichajes que son apuestas a futuro, como en su momento fueron Matías Carpio, José Rachumic o Roberto Verdales, con jugadores jóvenes que pueden o no salir bien, pero que no necesariamente te van a dar soluciones hoy día. Ahora mismo Cienciano necesita resultados, y Ramúa por trayectoria y por lo que todos ya sabemos que puede dar, está en la obligación de rendir apenas le de minutos. Un gran punto a favor para su adaptación es el gran entendimiento que tiene con Danilo Carando, con quien compartió equipo por muchos años en Cusco FC, formando probablemente una de las mejores sociedades que ha visto a la ciudad en los últimos años. Y si bien ya están en los últimos años de su carrera, con una asociación correcta o con un momento de inspiración, pueden solucionar partidos que de otra manera se complican mucho. Ahora, otro aspecto es cómo encaja Ramúa en el esquema de Amélie, quien recordemos no juega con un 10 clásico, sino que apuesta por un equipo más vertical y con transiciones más directas. Entonces, es razonable cuestionar la urgencia del fichaje del Chapo, sinceramente no estoy seguro si es que era un fichaje tan necesario como un defensor central en el equipo, pero sí considero que es una oportunidad que se lleve un momento, que se encontró en el mercado de la dirigencia, y no me disgusta completamente. Amélie no tiene los mismos jugadores que la temporada pasada, así que seguro va a comprometer en cierta medida su funcionamiento y puede que ahí entre Ramúa. El Chapo ha jugado 100 minutos en 4 partidos ese torneo de apertura, logrando una asistencia para Dela Yarsa en el partido ante la Binacional, siendo titular solamente en la victoria ante Deportivo Garcilaso por 2-1, y entrando en los 3 encuentros restantes por menos de 15 minutos. Entonces, ¿qué se espera de Ramúa este año? A priori, por condiciones físicas y por preferencias del técnico, una pieza de recambio que puede ser útil en ofensiva y en distribución, tanto para ir a buscar el resultado a punta de centros buscando la cabeza de un delantero, como para mantener control del partido cuando haya que tener mayor posesión y distribuir de manera criteriosa, cosas que nos faltan para que el resultado no se nos vaya de las manos, como Taballejo por ejemplo, y tantas otras veces. Mantener balón lejos de los pies del rival es la mejor forma de defender, y Ramúa definitivamente puede ayudarnos con eso. Además de ser un profesional que hasta ahora se mantiene alejado de los escándalos y cuyo enfoque está puesto solamente en el fútbol. Creo que un jugador de este perfil le viene muy bien al club, después de lo sucedido en los últimos meses. Si es que uno no está de acuerdo con este fichaje, creo que al menos habría que darle el beneficio de la duda. ¿Y ustedes qué piensan de Ramúa? ¿Creen que su fichaje realmente beneficia al equipo y se vuelva pieza importante para Meli? ¿O le costará adaptarse a un equipo en mal momento y un nuevo técnico que no juega con un volante creativo neto? Déjenlo abajo en los comentarios y conmigo será hasta la próxima. Chau, chau. El cienciano peleó en los primeros lugares, eso es lo fundamental, y entrar a las copas, a los torres internacionales, que el cienciano también apunta a eso, así que esperemos conseguirlo a fin de año. Gracias.